Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Si no estás involucrado en esto, es un desastre de tiempo. Si no te envuelves en esto, es un gastar de tiempo. Pero pedimos que tú estés envuelto en estos tiempos. Que exaltamos tu nombre en lo que hacemos aquí. We pray that you be involved, Father, as we exalt your name and do your will. Prayer and services. Oración, noches de oración, servicios. So te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, Jesús. Y dice un canto que dice así, there's a song. I used to go to Valley Community Church in Elmani. That was my first church. Era mi primera iglesia. La iglesia Valley Community Church. Iglesia del Valle de la Comunidad en El Monte. Y siempre que comenzaba el servicio, every time the service would start, the choir would stand up like about 100 people, como 100 personas en el coro. The pastor would come in. Entraba el pastor y cantaban este canto. And they would honor God with this call, Majesty. Cantaban, Majestad. Alaba su majestad. Gloria a Dios. Dale, gloria a su majestad. So ese es el canto que se cantaba a la entrada de cada servicio. A la primera iglesia que yo iba. Una iglesia cuadrangular. It was a four-square church I used to go to in El Monte. And they used to say, Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be your glory, power, and praise. Majesty, kingdom authority. So exalt, lift up on high, the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorify, King of all kings. Jesus who died, now glorify, King of all kings. Majestad, gloria a su majestad. Dad a Cristo toda gloria, honra y poder. Majestad, reino y autoridad. Él descendió, lo prometió, es nuestro Dios. Exclamar, magnificar, el nombre de Cristo. Proclamar, glorificar, Cristo Señor. Majestad, gloria a su majestad. Al que murió, da hoy, Lord, es nuestro rey. Al que murió, da hoy, Lord, es nuestro rey. En otras palabras, glorifica al que murió. Glorify the one that died for us. Y no se quedó muerto, resucitó. He didn't stay dead, he resurrected. We serve a risen Christ. Servimos a un Cristo resucitado. No a un Dios en una tumba. We don't serve a God in a tomb. We serve a risen Christ. Hallelujah. Un Cristo resucitado. Para siempre su misericordia. His mercy endures forever. Hallelujah. Majesty. Majestad. Oh, hallelujah. Gloria a su majestad. Majesty. Worship his majesty. Hallelujah. Damos gracias. Que puede usted entrar un momento para que oremos. It's important to pray. So we have another time to come together and pray. Maybe some things went on today. You need some prayer backup. Capaz cosas pasaron hoy día. Necesita usted un respalde de oración. Amén. Si a veces no toco todas sus peticiones, es porque no sé. Así que a veces ustedes tienen que escribirlas. Sometimes I may not touch all your petitions. I don't know what they are. So if you really feel like you need to write something down, write it down. And we will agree with it. I'll work on looking at it. Trabajaré en mirar lo que escribe para que nos pongamos de acuerdo. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a la Iglesia Jesús es Amor. Noche de oración. We welcome you at Jesus is Love Church. Prayer night. Estamos en la ciudad de La Puente, California. We are in La Puente, California. In the United States of America. Hallelujah. Estamos en el país de los Estados Unidos de América. En la ciudad de La Puente, California. Con la Iglesia Jesús es Amor. Soy el apóstol Luis Chacón. Y con mi esposa, la profetisa Elia Chacón. Apóstol Luis and prophetess Elia Chacón. Both of us pastor this beautiful church en La Puente, California. Ambos pastoreamos esta iglesia maravillosa, bella. De unos alumnos de La Palabra, oh, que son fuertes, dedicados y obedientes. We thank God for this, as students of the word, obedient, dedicated congregation, Jesús es Amor. And they're doers of the word. Son hacedores de La Palabra. They don't back up. They keep going forward. No se hacen para atrás. Siguen avanzando hacia adelante. Amén. Gloria a Dios. Esa es la congregación Jesús es Amor. Son soldados de la cruz. Jesus is Love Church are soldiers of the cross. Ellos se envuelven. Ellos dan asistencia. They get involved. They assist. Apoyan a sus pastores. They support their pastor. Lo que los pastores necesiten, ellos están haciéndolo. Whatever the pastors do, the congregation Jesús es Amor is doing it. Esa es la clase de gente que tenemos en La Puente, la iglesia Jesús es Amor. That's Jesus' Love Church en La Puente. Marvelous people. They're obedient to the scriptures. Gente maravillosa, obediente a la escritura. Amén. Gloria a Dios. Pues la última vez que nos vimos, last time we seen each other, estuvimos viendo el modelo de la guía de oración. We were going over the model of a prayer guideline that Jesus set. Algo que puso, estableció Jesús. Something that Jesus established. Y la semana pasada estamos hablando de Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y entramos en algunas cosas ahí. Last time we talked about our Father which is in heaven, hallowed be thy name. And we talked a little bit about different things there. Pero ahora entramos en la segunda parte de la guía de oración. This is the second part of the guidelines. Y estamos en el San Mateo. We're in Matthew 6, capítulo 6 de San Mateo. Aleluya. Y estamos en el 10. Mateo 6, 10. We are in Matthew 6, 10. That's the continual Our Father prayer. Ahí continúa el Padre Nuestro. And it says here in Matthew 6, 10. Mateo 6, 10. Dice, Thy kingdom come. Venga tu reino. Venga tu reino. Thy kingdom come. Tu reino. ¿Cuál es el reino de Dios? What is the kingdom of God? We're saying, Your kingdom come. Venga tu reino. Tu manera. Your ways. Come. Ven. Who you are. Quien tú eres. Ven. Venga eso acá. Come over here. Come. You know? La manera que tú amas, aceptas y perdonas. Ven. Enséñame a mí. The way you love, accept and forget. Come. Your kingdom come. Ven. Ven, reino de Dios. Lo estamos llamando. Esa es la oración. Pero dentro de eso, inside of that, we're saying, your kingdom, venga tu reino y que se haga tu voluntad. Y que se haga tu voluntad. Let your will be done. Your kingdom come. Your will be done. Siempre decimos que la voluntad de Dios está aquí. Hay 66 libros dentro de este librote que es la voluntad de Dios. This is the will of God. Inside this big book, there are 66 books. That's called scriptures. Escrituras. Palabra de Dios. Word of God. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues, que se haga tu voluntad. Tenemos que abrir el libro. You gotta open the book and read. Tienes que abrir el libro y leer para saber cuál es la voluntad de Dios acerca del amor. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de cómo perdonar? ¿Cuál es la voluntad de Dios en, let's say, forgiving one another? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tener amigos? ¿Cómo tiene uno amigos? How is it that you make friends? ¿Cuál es la voluntad de eso? Todo está aquí. Soluciones. Esta es la voluntad de Dios. This is all here. The solutions to everything we need to know. Solución de todo lo que necesitamos saber. It's in the 66 books. Están en estos 66 libros que se llama la Biblia. It's called Bible. Ahora, hay algunos que no creen toda la Biblia. There are some people that don't believe all the Bible. Well, that's a problem right there. Ahí es un problema. Y usted puede decir, no, no, yo soy cristiano y yo creo toda la Biblia. I'm a Christian. I believe all the Bible. Okay, but there are people that don't believe everything. Have you met some? I have. I have. ¿Has conocido a algunos así? Yo he conocido y conozco. Porque ellos están esperando que Dios haga algo para ellos, para que ellos sepan que hay un Dios. See, they're waiting to have God do something for them so they can say there is a God. So, when he doesn't do nothing for them, they say, I don't believe the Bible because he doesn't help me. Ellos piensan que como él no está haciendo nada para la situación en que ellos se metieron, entonces no hay Dios, no creo toda la Biblia porque no me ha ayudado en esta situación. Capaz, aunque estemos equivocados, no reconocemos que estamos equivocados y le echamos la culpa a Dios y la culpa es nuestra. You know, sometimes we're in error, we're wrong, and we blame God. Where the blame is, we are the blame. Pero si tú no lees la Biblia, tú no te vas a dar cuenta de la diferencia. Tú vas a seguir actuando por los cinco sentidos. If you don't read the Bible, you'll never know what the will of God is, so you'll always function with the five physical senses. Los cinco sentidos para la tierra. For the earth, you need the five physical senses. El oler, el probar, el escuchar, el ver, el tocar. You know, touch, taste, smell, see, hear. Five physical senses. Los sentidos, los cinco sentidos para la tierra. Y tenemos que seguir ahí porque no creemos la voluntad de Dios. Some of us, we just stay with the five physical senses. Y la vida es muy diferente que tener la voluntad de Dios envuelto ahí. Life will be very different if we don't have the will of God involved in there. Todo será buena suerte. Everything will be good luck. Golpea madera, knock on wood. I hope so. Ojalá. You know, que viva largos días. I hope I can live long days. Ojalá que pueda curarme. I hope I can be healed. No hay fe ahí. There's no faith. Entonces, la voluntad de Dios es lo que nos da la fe. The will of God will make our faith grow. Nos hace crecer en la fe. Así que, cuando decimos entonces, Give us this day. I'm sorry. Your kingdom come, the will be done. Venga tu reino y que se haga tu voluntad. See, that's a different kind of prayer. En vez de, you know. Venga tu reino y que se haga tu voluntad. Your kingdom come, your will be done. Now you're going to have to believe and agree with the word of God if you're going to pray that way. Si tú oras de esa manera, tienes que ponerte de acuerdo con la palabra y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. You see? But some people give up. They don't want to read the Bible. They don't want to go to church. Algunos no van a la iglesia, no leen la Biblia. So para ellos todo el resto es la vida, nomás eso es lo normal. So just a life is just a normal thing. There's no supernatural things. Ya no hay cosas sobrenaturales para ellos. Everything becomes luck. Todo viene a ser suerte, nomás. Si le pego y diga, whoo, que suerte. If I hit it today, alright, I'm lucky. Si no le pego en un año, ah no, he tenido mala suerte, I've had bad luck. Y después le pegas, whoo, buena suerte otra vez. Good luck again when you hit it again, good. Y así vive la gente. A veces buena suerte, mala suerte. Pero como los cristianos ahora vivimos por fe. As cristians, we live by faith. We please God by faith. Agradamos a Dios por fe. But see, that's a Christian that has received a born again experience. Es un cristiano que ha nacido de nuevo. Esa experiencia de nacer de nuevo. And is now being led of the Spirit. Ahora es guiado por el Espíritu. So, this program we do is to help you and assist you. Estos programas para ayudarte, para asistir a tu fe. To help you in the faith, you know. So, let's look at it this way. Vamos a ver de esta manera esta oración. Thy kingdom come, thy will be done. Venga a tu reino, que se haga tu voluntad. Comienza contigo. Pray for you first. Lord, your kingdom come, your ways. In me first. Así debes de orar. Esta es una oración de modelo, no nomás hablarla. This is a model prayer. You don't want to just talk it. Our Father, which are in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Our nurse and the Lord, give us this day. You know, you can just do it religiously. Puedes orar la oración del modelo religiosamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. You know, venga a tu reino. Se haga tu voluntad. Lo puedes orar religiosamente. It doesn't have any power. No hay poder. It doesn't become real. No se hace real. So when you pray our Father, cuando tú oras Padre Nuestro, tómalo en parte. Take everything in part. Our Father, which are in heaven, hallowed be thy name. We talked about that last time. Ya hablamos de eso. No quiero tomar tiempo para eso. Today we're on thy kingdom come, thy will be done. Hoy estamos en venga tu reino, que se haga tu voluntad. Comience con usted. Cuando usted ora, comience con usted. Venga tu reino en mi vida. Tu modo de ser. La manera que tú eres. Cómo actúas. Let your kingdom come in me first. Your ways. The way you act. The way you look at life. Cómo tú miras la vida. Que venga a mí eso. Que trabaje en mí. Let it be in me, Lord. Your kingdom. Tu reino. Venga a mí, Señor. Ahora también, que se haga tu voluntad en mí primero. Let your will be done in me first. When you pray, always make it personal. Hazlo personal cuando tú oras. Venga tu reino para mí primero. Quien tú eres. Y que se haga tu voluntad en mi vida. Let your will be done in my life. Si no es la voluntad de Dios en mi vida. No la haga, entonces. If God's will is not upon you. Don't do it your way. Wait for God's will to be done. ¿Ah? Si no es la voluntad de Dios para alguna situación en tu vida. No lo hagas y no estás seguro. If you're not sure, don't do it. Do it because it's the will of God. Don't just do things on your own. No solo hagas cosas porque tú lo haces o te sientes bien. Don't be a lone ranger. No seas un llanero solitario. What is the will of God for your life? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Well, if you look back at the prayer guide that Jesus gave us in Matthew chapter 6. Si ves la guía de oración que Jesús nos dio en Mateo 6. Your kingdom come. Your will be done in my life first. So, is His kingdom doing something in you already? ¿Ya está su reino haciendo algo en tu vida? His kingdom come. His will be done. Is that going on in your life already? ¿Ah? Thy kingdom come. Remember Matthew 6.33. ¿Te acuerdas de Mateo 6.33? Seek first His kingdom. Busca primero su reino. So, you're saying, first your kingdom. Come. First your kingdom. Let that happen in my life first. Forget everything else. I gotta have your kingdom first. Tengo que tener tu reino primero. And your will be done within that kingdom in my life. Y que se haga tu voluntad dentro de ese reino en mi vida. So, that's the prayer guide. Esa es la guía de oración. So, you're saying, for yourself first. Comienza contigo. Then pray, your kingdom come. Your will be done in my family. Then you name your family. Nombra tu familia. Your children. Call your children's name. Your kingdom come. Your will be done in my children. Call them out. Your mom, dad, grandfather, abuelo, tío, padre, madre, primo, hijo, son, daughter, nephew, nieces, grandkids, nietos. Your kingdom come. Your will be done in their life. Call their name out. Other family members that don't live with you. Otros miembros de familia que no viven contigo. People you don't see that much, but they're still family. Maybe they live in another country. But tu familia vive en otro país. Call their name out. And ask for the kingdom of God for them. And his will for them too. You don't want them to be. You don't want to hear that. Oh, my uncle's a homosexual. My cousin's a gang member. My grandfather's in the mafia. Is that what the family's supposed to be about? ¿Eso es lo que debe de hacer una familia? Mi sobrina es pandillera. Mi abuelo está en la mafia. You know. Tengo otro tío que es homosexual. ¿Esa es la familia? You must pray God's kingdom and will to be done in your family. Name your family in prayer. Nombra tu familia en oración. Para que el reino de Dios y su voluntad vaya a ellos. That way, what you're doing with God will happen to them too. As you pray for them. Eso quiere decir que lo que tú estás haciendo con Dios. Entonces, eso está yendo a tu familia también. Hallelujah. Thank you, Lord. Your kingdom come. Your will be done. Venga a tu reino. Que se haga tu voluntad. In church. How about your church? Venga a tu reino. Que se haga tu voluntad. En mi iglesia. Your kingdom come. Your will be done. In my home church. Donde yo voy a la iglesia. Pido tu reino. En tu voluntad. Que se haga con la congregación. Jesús es amor. Ore por su iglesia. Pray with your church. Or if you're from another church right now. O si eres de otra iglesia. En este momento. Ora por los miembros de tu iglesia. Pray for the members of your church. Amen. ¿Ven? Entonces. Your. Venga a tu reino. Que se haga tu voluntad. Por tu pastor. Your kingdom come. Your will be done. For my pastor. Pray for your pastor. Your leaders of your church. Ora por tus pastores. Los líderes de tu iglesia. The leadership in your church. El liderazgo de tu iglesia. Pray for them. Ora por ellos. As you give. You receive. Luke 6.38. Luke 6.38. Dice. Si tu das. Tu recibirás. If you want good for people. Good. Will be given back to you. Si tu quieres el bien. Para personas. El bien. Regresa a ti. So pray. That God's kingdom and God's will be done in your pastor. Your church. For people to be faithful. Your kingdom come. Your will be done in faithfulness of myself. And for my church. A me. Mi iglesia. Aleluya. Friends. Tus amigos. Your friends. Your co-workers. Los que trabajan contigo. Aleluya. Your kingdom come. Your will be done. Harvest time. Harvest. Let there be harvest. In your kingdom. And your will. In people. Starting with me. Comenzando conmigo. Your kingdom come. Your will be done in me. My job. My friends. My church. My pastor. Que comience conmigo. Aleluya. Thank you Jesus. This is some of the ways you can pray for one another. Esta es una de las maneras que tu puedes orar uno por otros. Aleluya. The kingdom come. The will be done in our nation. Que venga tu reino. Se haga tu voluntad. Nuestra nación. For our cities. Your kingdom come. Your will be done in our cities. Like we live. You know. In the state of California. Nosotros vivimos en el estado de California. So we pray. Your kingdom come. Your will be done in California. Entonces. Ora de esa manera. Por tu estado. Tu estas en California. Maybe you're in Chicago. India. You know. Ecuador. Wherever you're at. Pray for that area. Ora por esa area. You know. But we have a prayer guide that Jesus left us. Necesita. Tenemos un. Una guía. De oración. Que Jesús nos ha dado. Amen. Your kingdom come. Your will be done. For the national political. And spiritual leaders. Venga a tu reino. Que se haga tu voluntad. Por los líderes nacionales. Y líderes espirituales. That means the White House. United States. The President. Vice President. All the churches. La Casa Blanca. El Presidente. Vice Presidente. Las iglesias. Los. Los. Los apóstoles. Profetas. Evangelistas. Maestros. Pastores. All the apostles. Prophets. Evangelists. Teachers. Pastors. Ministry of Health. Ministerio de. 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 Ayuda. Your kingdom come. Your will be done to them Father. Come to them in Jesus name. En el nombre de Jesús. Ven a ellos. Hallelujah. So see you first start with yourself. Then you can share it with others. That prayer. Your kingdom come. Your will be done. In their life. Venga tu reino. Que se haga tu voluntad. En la vida de ellos. Hallelujah. Harvest. We pray for a harvest. Oramos por una cosecha. Hallelujah. De tu reino y tu voluntad. We pray for a great harvest. Of your kingdom come. Your will be done. Of the people we pray for. De todos los con que oramos. Hallelujah. Thank you Jesus. So. We'll stop there. That's the second part of the prayer guide. Esta es la segunda parte. The first part. La primera. We talked about last time. Ya hablamos la última vez. It was. Our Father which are in heaven. Hallowed be thy name. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. We broke that down already. It's in another video. So. Listen to it in another video. This is the second part. La segunda parte. The kingdom come. That will be done. Venga tu reino. Que se haga tu voluntad. The third part is. Give us this day our daily bread. We'll talk about it next time. Danos tu pan. El pan diario. Eso hablaremos la próxima vez. Thank you Father. Oh bless the name of the Lord Jesus Christ. Always give just a little bit of foundation. Un poquito de fundación. Just about the importance of prayer. La importancia de la oración. We got to do it. We can't let someone else do it for us. No debemos que otro lo haga por nosotros. You must take some time out to be alone with the Lord and just talk to him and pray. And bring the model prayer. Y hablar sobre el la oración modelo de Jesús. You see. So Father we thank you and we praise you. Hallelujah. We thank you. Thank you our Father which are in heaven. Hallowed be thy name. Thank you Lord. Thank you Father. Thank you Son. Thank you Holy Spirit. Hallelujah. Remember. We picture Calvary and thank him. Hallelujah. That we can call him Father. Because of Jesus Christ we can say we have a Father. Por Jesucristo tenemos un Padre Celestial. Hallelujah. By the virtue of the blood of Jesus. Por la virtud de la sangre de Jesús tenemos un Padre. We can say Abba, Father, Papi. Oh, Hallelujah. Padre, Papi, te adoramos. Porque Jesús nos dio la entrada. Jesus gave us the entrance into the Father. Hallelujah for the blood that was shed. Sangre que fue derramada por nosotros. Hallelujah. We hallow the names of God. Hallelujah. Thank you Jesus. Gracias Señor. Oh, esos nombres sobre todo nombres. He is Jehovah our righteousness. Jehovah nuestra justicia. Jehovah who sanctifies. Jehovah el que santifica. Te adoramos Señor. Jehovah is peace. Jehovah is paz. Jehovah está aquí. Jehovah is there, present. Jehovah heals. I receive my healing right now. Jehovah mi sanador. Recibo sanidad en este momento. Jehovah's provision shall be seen. He is Jehovah Jireh. Jehová gire, la provisión se ve Jehová my banner, Jehová nisi mi estandarte, mi bandera mi proclamación, aleluya Jehová rohi, Jehová my shepherd tengo un pastor, aleluya gracias Señor, pastor del cielo a heavenly pastor, aleluya your kingdom come, your will be done over the United States of America oh, aleluya, venga a tu reino que se haga tu voluntad en Estados Unidos, aleluya start with me, comienza conmigo forgive me my sins, iniquities, transgressions perdóname mis pecados, mis iniquidades mis transgresiones no quiero que nada nos separe Señor I don't want nothing to separate me from your presence Lord oh, thank you Father for your forgiveness of sins willfully and non-willfully pecados de adreves y pecados que ni te diste cuenta cuenta que lo hiciste perdonado, forgiven by the blood of Jesus perdonado por la sangre de Cristo oh, thank you Lord, gracias Señor thank you for our Vice President your kingdom come, your will be done with our President and Vice President Mr. Biden and Mrs. Harris Vice President and President bless them, long life to them in Jesus name oh, bless them dear God bless the President we ask Father that your kingdom come your will be done in the Republicans and the Democrats que venga tu reino que se haga tu voluntad con los republicanos y los demócratas de la Casa Blanca en Washington in Washington the White House we pray Father your kingdom come your will be done Republicans and Democrats have your way a lo que tengas que hacer con ellos Padre brocha la papapapapa oh, gracias la sangre de Cristo sobre todas sus familias the blood of Jesus over all their family cuida, guardas las familias de esos líderes políticos take care of the families help them out Father women and children of the men and women that are in the White House en el nombre de Jesús aleluya gracias, gracias, gracias alabado sea su nombre long live Jesus he is our King nuestro Rey aleluya gloria a Dios your kingdom come your will be done hallelujah thank you Jesus all the Christians todos los cristianos los cristianos que se han alejado señor que regresen all the Christians that have abandoned their posts los que han abandonado su puesto señor que regresen a su puesto let the Christians come back to their stations que regresen a sus puestos los cristianos hallelujah que no den excusas don't give excuses come back to your church regresa a tu iglesia levanta los brazos de tus pastores raise up the arms of your pastors ayuda a tus pastores en las iglesias help your pastors in the churches necesitan tu ayuda siempre pastors need your help always alguien necesita dar la bienvenida en las puertas somebody needs to greet somebody and say hello at the door get back to your post Christians regresen a sus puestos cristianos no más excusas no more excuses no more excuses músicos ungidos anointed musicians get back to the group regresen a sus grupos músicos cantantes ungidos musicians and anointed singers come back to your post regresen señor que venga tu reino y que se haga tu voluntad en todos los que con quien estoy orando ah your kingdom come your will be done and everyone I'm mentioning right now in the name of Jesus everyone that hears me that sees me los que pueden escucharme verme que regresen a sus puestos come back to your post no more excuses ponte la mascarilla y a trabajar para el rey de reyes put your mask on and get to work for the king of kings oh gracias por las nuevas almas new souls in the kingdom of God gracias padre que venga tu reino y se haga tu voluntad en las nuevas almas in new souls en las comunidades de las iglesias in those communities where the churches are your kingdom come your will be done over people that don't go to church los que no van a la iglesia señor venga tu reino sobre ellos aleluya que se haga tu voluntad en sus vidas que haya arrepentimiento de pecado en la ciudad let there be repentance in the cities aleluya arrepentimiento de pecado people repenting from sin aleluya personas apagando las televisiones películas deportes y que vayan a su iglesia people turning up the movies the news the tv the sports and get to church lleguen a sus iglesias vengan a alabar adorar y a participar del servicio ungido de Dios en su iglesia come and participate come and get involved vengan apoyen a su iglesia necesitamos ser ejemplos para los sobrinos nietos hijos we must be examples for the children for the niece and nephew for the grandkids aleluya gloria tu santo nombre gracias señor gracias señor thank you lord thank you lord gloria gloria venga tu reino santo a tu iglesia los que caminan por la calle los que andan en drogas alcohol fornicación adulterio they are in drugs alcohol fornication adultery oh be loose from sin ser sueltos del pecado en el nombre de jesús aleluya atraelo señor venga tu reino que se haga tu voluntad con lo que estoy nombrando oh your kingdom come your will be done with the people I just spoke about oh gang members prostitutes fornicators adulterers backsliders los que se han resbalado de regreso al mundo regresa a tu iglesia pídele perdón a Dios ask God to forgive you si necesita hablar con tus pastores y pedir disculpas pide disculpas ellos te perdonarán if you need to ask for forgiveness of God and your pastors they will forgive you come on back to your church regresa a tu iglesia oh señor venga tu reino a ellos y que se haga tu voluntad con ellos your kingdom come your will be done and the ones I'm mentioning right now gracias señor oramos por los doctores la policía los bomberos todos los que ayudan en la ciudad we thank you for doctors police we thank you for for the fire department all the people that are helping all the time en el nombre de jesús padre everyone that's helping the community todos los que salen a ayudar la comunidad en el nombre de jesús señor te damos gloria honra honor ayúdalos help them father oh your kingdom come your will be done for all the ones dear god that are helping our cities todos los que ayudan nuestras ciudades aleluya your kingdom come your will be done to them and their families aleluya aleluya thank you father thank you son thank you holy spirit gracias señor venga tu reino señor que se haga tu voluntad con todos nuestros hijos hijas espirituales lord your kingdom come your will be done with all our sons and daughters or our spiritual children señor todos los que están bajo la cobertura del apóstol Luis y el chacón everyone that's under the covering of apóstol Luis and el chacón oh your kingdom come your will be done and them right now venga tu reino que se haga tu voluntad en ellos ahora obedience is better than sacrifice la obediencia es mejor que el sacrificio estamos obedeciendo la palabra we are obeying the word of god aleluya forgive me for not obeying your word just tell him perdóname por no obedecer tu palabra dile dile así el te perdona he forgives you hay que ser honesto con dios el sabe todo sin que usted tenga que hablarlo you don't even have to say it god already knows everything you can't outdo god no puede ganarle a dios ah si vienes ven y y haz algo con su espíritu if you come to church come and get involved do something in the spirit aleluya gracias señor por todos los que necesitan trabajo all the ones that need jobs father venga tu reino que se haga tu voluntad con los que necesitan trabajo your kingdom come your will be done with other people that need jobs padre te estamos dando gracias que estamos pidiendo mínimo 200 dólares al día de trabajos minimum 200 dólares al día que hagan 200 dólares al día en el nombre de jesús oh aleluya eso sería unos cuatro mil al mes that would be like four thousand a month gracias señor trae esos trabajos a tu cuerpo padre bring the body of christ your body lord bring him great jobs los que por fe se ven en grandes trabajos the ones that see themselves with great faith in great jobs making 25 dollars an hour 25 dólares la hora minimum 200 dólares al día mínimo 200 dólares gracias gracias por los que necesitan un carro everyone that needs a car llaman sus carros señor la gente que necesita sus carros nombran el carro que desean y reciben el carro por fe the people that need the car they name what kind of car they receive it by faith y esa es parte de la oración también that's part of the prayer guide parte de la guía de oración de jesús en mateo 6 this prayer guide of jesus in matthew 6 venga tu reino y que se haga tu voluntad con los que acabo de nombrar your kingdom come your will be done aquellos a quien nombré ahorita también padre en nombre de jesús lo que necesitan esos carros pagar rentas comprar casa apartamentos rentar whatever you need en lo material que venga tu reino señor que se haga tu voluntad en lo que están deseando estas cosas en el nombre de jesús praise you praise you father your kingdom come your will be done people's rents cars clothes food ropa comida ya jesús prometió que no se preocupe por ropa y comida jesús already said not to worry in matthew about clothing and food amen solo buscar el reino de dios just seek the kingdom of god primero el reino de dios y su justicia and his righteousness estar parado bien con el has been standing right with him y el resto se añadirá everything else will be added on to you in jesús name oh rababa shakarabababa your kingdom come your will be done en nombre jesús con facebook live para jesús es amor usa todo lo que hacemos para jesús es amor usa en el youtube channel están los videos de jesús es amor usa ahí nos puede puede encontrar los videos de jesús es amor usa ahí encuentran videos señor oh venga tu reino que se haga tu voluntad con nuestro canal en youtube con la gente que escucha los videos all the people that listen to our videos and jesús es amor usa thank you father venga tu reino se haga tu voluntad thank you father your kingdom come your will be done in jesús name señor al desamparado al que vive en la calle the person that don't have a place to live reach them lord alcanza señor venga tu reino que se haga tu voluntad con los que están en la calle viviendo no hay techo they don't have a roof over their head los que necesitan ayuda psiquiátrica the psychiatric help tú eres el libertador tú puedes hacerlo al momento you're there deliver you can bring deliverance now venga tu reino que se haga tu voluntad con los que necesitan ayuda en la mente señor en el nombre de jesús people that need help in the mind help them dear god en el nombre de jesús todos los niños inocentes en las foster homes niños inocentes que han caído en casas foster gracias por los adultos que los cuidan que tienen ese corazón para dar su vida para estos niños bless them bendice bless the adults that take care of the foster kids bendice a los adultos que cuidan a los chicos foster en el nombre jesús hasta que los padres arreglen su vida y puedan regresar until their parents fix their life and these kids can go back home and live with their parents paciencia esos chicos señor más lejos de sus padres y madres patience to the ones that are far from mom and dad señor venga tu reino que se haga tu voluntad con el sistema foster with the foster system your kingdom come your will be done Lord in the name of Jesus gracias señor que todos los niños que van a casas cristianas los adultos los llevan a la iglesia para que ellos aprendan la palabra we thank you for all the kids that come into foster care that are christians we thank you for those christian adults that take them to church so they can hear the word be around the jesus stuff para que los lleven a la iglesia estén alrededor de las cosas de jesús amén gracias señor thank you father we pray for everyone that's in hospitals right now because of covid or any other sickness oramos señor por lo que están por el covid-19 o por otra enfermedad en los hospitales padre señor venga tu reino que se haga tu voluntad en los hospitales en nombre de jesús con los enfermos your kingdom come your will be done in the hospitals father healed sana en el nombre de jesús brashala kapapapapa venga tu reino venga tu reino se haga tu voluntad con los jóvenes la juventud padre your kingdom come your will be done with the young people reach them holy spirit alcanza los espíritus santos brashala paprián del ida papapapapapa we thank you for the human trafficking that it stops sigue parando el tráfico de seres humanos los niños robados las mujeres robadas regresan a sus casas en el nombre jesús ahora right Right now, ahora, venga a tu reino y se haga tu voluntad con el tráfico de seres humanos, Señor, que regresen a la casa los niños y las mujeres robadas, que no los usen para prostitución y pornografía. Oh, thank you, Father, your kingdom come, your will be done for the children that are stolen from their home and women to be used for human trafficking, for prostitution, and for pornography, Lord. We say your kingdom come, your will be done to set them free and arrest all the evil adults. Oh, libera a esas mujeres y niños y sea arrestado todos los adultos malos que han hecho esto y que haya conversión en Cristo. And may they get Jesus in jail. If they go to jail, may Jesus get them in jail. Que Jesús los agarre en la prisión y ahí entre en su corazón. May they receive them. Gracias, Señor. Vemos menos de esa tontería. That foolishness. We see less and less of that foolishness. No more of that foolishness of human trafficking. No más de esos tráficos de seres humanos. Brocha la vaca briandera y babababa. All the people that are coming from different countries that want to come to the United States, Lord. Oh, we thank you, Father. Damos gracias por todos los que quieren venir a este país, Estados Unidos, Señor. Que todo esté en orden. May everything be done in order. Decente y en orden. Let it be decently and in order. Your kingdom come. Your will be done. For all the people who want to come into the United States of America. Que se haga, Señor, venga a tu reino. Que se haga tu voluntad. En todos los que quieren entrar a los Estados Unidos. Que se haga todo decentemente y en orden. Que no hayan heridos en el camino. May people not be hurt, wounded, coming to the United States, Lord. Que no sean heridos, Señor. Que no se lastimen. Que no haya muerte. Don't hurt each other. We come against death as people want to come into this country. Oh, briashala, babababa, brondele, babababa. Gracias por la televisión. Que haya más programas cristianos. We call more Christian programs on TV. En el teatro, en Hollywood. The theater in Hollywood. More Christian movies. Más películas cristianas. En el nombre de Jesús. Para ganar almas. To win souls. Your kingdom come. Your will be done. With the movie stuff. Que venga a tu reino. Se haga tu voluntad. Con las películas y todo lo que se trata eso. Broshalaba, cabriate, babashi, terebacope. Brandelelelelelelelelele. Ba, 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 bam. Thank you, Father. Thank you, Father. Great health to the pastors, the leaders of the churches. I've seen a lot of ones that have come out that have died. He visto algunos nombres que han salido, que han muerto. Pastores, cantantes, artistas, movie stars, actors, Christian leaders that have died. We say, your kingdom come. Your will be done against that virus issue. Venga a tu reino. Se haga tu voluntad contra esa cosa del virus en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Protégenos. Protect us from that junk in Jesus' name. Y la vacuna, que trabaje bien esa vacuna. May that shot that you have to take to, you know, that they made, you know, just vaccination. That it'd be worth it. Que todo salga bien con esa vacuna. Without vaccination. Everything comes out well. Nobody. Nothing's wrong when people take it. Nada pasa cuando la gente lo toma. En el nombre de Jesús. Diga usted, para mi cuerpo, yo estoy bien. No me pasa nada. Si tomo la vacuna, todo saldrá bien. If I take my shot, vaccine, it will be well in Jesus' name, with me. It will be well with me in Jesus' name. Estará bien conmigo en nombre de Jesús. Corra barriachala, bababababa, babababa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos gracias por la iglesia de Jesús, amor, que tiene un nuevo edificio. Jesus is love. Church in La Puente has a new building. Nuevo edificio propio Our own building A big parking lot Lote parqueo grande A new van or bus for the church Un van nuevo Bus nuevo para la iglesia Estamos de acuerdo iglesia A win agreement church The best for your church Lo mejor para tu iglesia En el nombre de Jesús Thank you Father The more Christians Allow themselves to be disciples And trained for the ministry Damos gracias Señor Que más cristianos Se dejan discipular Y entrenar para el ministerio Christians are stepping in And doing the work of the ministry Cristianos están metiéndose Para hacer, aprender Y hacer la obra del ministerio Más y más cristianos Están metiéndose A ayudar el ministerio More and more Christians Are coming in to help in the ministry We agree Estamos de acuerdo Roshalapapapapriatarapacita Coreraderaderaderaderaderaderaderam Aleluya 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 Glory Glory Gloria Amen Amen Mis hermanos Pues querer decirles que el domingo Tenemos servicio a las 11 de la mañana Don't forget Sunday morning at 11 we have a bilingual service at Iglesia Jesús es Amor en la Puente tenemos el gran servicio a las 11 de la mañana bilingüe in Jesus is Love Christian Church with Apostle Luis Chacon con el Apostle Luis Chacon just want to remind you too that next Wednesday we will also be, you know, the doors of Wednesday night service will be open at the temple ya están, se van a abrir las puertas del servicio los miércoles y se cambió a las 7 y media comienza ahora we start at 7.30 now para darle tiempo que por los freeways y que lleguen to give people time to arrive in the freeway así que miércoles ya estamos abiertos a las 7 y media en la noche we're open at 7.30 now on Wednesdays, lunes y viernes para oración, 7 y media, 9 y media we're open 7.30 to 9.30 Monday and Friday for prayer at the temple en el templo and Wednesday is 7.30 to 9 el miércoles de 7 y media, 9 estamos en el templo and Sunday 11 to 1 we're at the church de 11 a 1 estamos en la iglesia los domingos God bless you Dios las bendiga thank you for coming in and joining me with some prayer gracias por estar aquí con el apóstol Luis en ponerse de acuerdo para orar amén es muy importante que oremos espero lo mejor que le pase a usted que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad en su vida may God's kingdom come to you and his will be done si no conoces a Cristo solo tienes que creer en tu corazón que Dios mandó a su hijo a la cruz por ti y que tu reconoces que eres pecador y tu recibes esa muerte y resurrección de Jesús en tu vida y tu puedes aceptar a Cristo y nacer de nuevo espiritualmente it's very simple for you to believe in your heart that God sent his son to the cross for you for your sins so that you can be born again if you receive that death and resurrection of Jesus in your heart and you confess with your mouth I'm a sinner confiesas con tu boca soy pecador forgive me perdóname Lord Señor entra en mi corazón come into my heart that you can have a born again experience tu puedes tener una experiencia de nacer de nuevo so we thank God that you do that right now damos gracias a Dios que tu puedas hacer eso ahí con tu corazón entregale a Dios just give your heart to God and say forgive me of my sins come into my heart Jesus perdona mis pecados entre en mi corazón Jesús quiero nacer de nuevo I want to be born again in Jesus en Jesús Amen I love you I will see you on Sunday at 11 venga temprano don't be late no venga la hora latina venga la hora de Dios don't come late latino hour come at God hour we start at 11 if you work in the ministry you need to be there 10 10 15 si usted está en el ministerio debe de estar ahí 10 10 y 15 don't be coming at 10 to 11 no esté llegando 10 para las 11 así que temprano al templo Amen come early to church God bless you bendiciones we'll see you again this video will repeat itself and you might see it day afternoon or evening este video se repite usted lo va a ver mañana tarde o en la noche but listen to it because we talk about prayer that's important escúchalo porque hablamos de la oración y eso es importante we love you Jesus is Lord te amamos Jesús es el Señor Señor